Tengo una noticia que darte Ella es Patricia Elena Maestre, una mujer que en tres meses vio como en su vida, que estaba al borde de la muerte, se encendió una luz de esperanza que hoy hace que sus ojos brillen nuevamente, ganándole la batalla a una pseudo-obstrucción intestinal y un megacolon, diagnóstico que se hacía riesgoso por su condición de VIH positivo. Ahí es un estado maravilloso porque de pasar de una persona que no tenía casi que esperanzas de vida, por esa obstrucción intestinal tan fuerte, a pasar a una persona que, y aparte que me adelgace demasiado, y aunque sigo delgada, pero ya puedo caminar por mí, o sea, moverme por mí misma porque me tenían que agarrar. Su drama empezó en octubre, complicándose cuatro meses después e iniciando un viacrucis por diferentes centros asistenciales, que al parecer, por ser portadora del VIH, no le brindaban la atención requerida. Mientras tanto, su colon crecía, tenía riesgo de peritonitis y la disminución de 18 kilos de peso en su cuerpo la llevaban a un desgaste físico. Yo me sentía como si la fuerza de gravedad me jalara cada rato y como que no me perteneciera a mí misma, entonces me siento mucho mejor, no podía comer nada, ya puedo comer. Hoy tiene un mensaje de vida para quienes creen no tener esperanzas y agradece a los médicos que la atendieron en el Hospital Eduardo Redondo y la Clínica Laura Daniela, en especial al médico cirujano Álvaro Araujo. Entonces, el mensaje es que nosotros somos personas útiles a la sociedad, gracias a que me operaron estoy mejor. Tengo fe en Dios que seguiré viva por el tiempo que el Señor lo quiera y seguiré siendo útil a la sociedad desde la medida que el Señor me lo permita. Estoy muy agradecida con todos ellos. Después de tres cirugías de colostomía y reconstrucción del colon, hoy necesita de unas bolsas de colostomía, mientras la EPS le entrega las que necesita. Cantar más que llorar, reír más que sufrir, disfrutar la vida que nos queda.